¿Qué es Cataluña? Hubo una época en que Cataluña no era esa sucesión de progres del Club de la Comedia, sino que había actores humoristas simpáticos, Mari Samperi, Castro Senda, Kasen, los vieneses, Artur Caps, Erta Frankel, con su perrita Marilín, es decir, hemos tenido Eugenio, inolvidable, gente que te hacía reír, muchos catalanes que tenían gracia, en su estilo, catalán, sosote, pero tenían gracia. Ya cuando llegaron los cómicos progres a llevarse la pasta de Madrid, pues ya gracia ninguna, o sea, los buena fuente, mala fuente y demás patulea, pues allá ellos. Pero lo de Artur Mas es un paso adelante y al mismo tiempo un paso atrás. Artur Mas nos devuelve a una tradición que es más valenciana que catalana, la de los grandes espectáculos cómico-taurino-musicales, los ocho enanitos toreros, la banda del empastre, bueno, la banda de Arturo el del empastre, sería ahora, la banda del butifarrendum, hoy ha salido Artur Mas para desdecirse de algo a lo que han dedicado todo el dinero que han robado, con permiso, que digo, con la subvención directa de Mariano Rajoy, de los recursos del Estado en Cataluña, recursos que han utilizado para destruir España mediante un referéndum que era absolutamente fundamental. O sea, o se votaba en Cataluña, o Cataluña era un pueblo esclavo, era un pueblo, vamos, sometido a la peor de las tiranías, o votaban, o es que si no votaban, se hundía el mundo, caía Europa, el Barça, se metía los goles en propia puerta, Piqué trastabillaba y Shakira no cantaba, se quedaba afónica de por vida. O sea, si no había referéndum, es que no había Cataluña, no había libertad, no había derecho, no había nada. Y bueno, pues harán el referéndum. Ah, no, 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 no. Ahora dicen que no, que van a hacer otra cosa. Bueno, la definición que ha dado el nuevo, el Manolito Chen, de estos espectáculos de la banda del empastre, en fin, las charlotadas de toda la vida, pues el nuevo charlot dice que habrá locales abiertos, urnas y papeletas. O sea, que lo que van a hacer es un cumple, un cumple en gorongoro. O sea, y además también habrá cajas con bolas de esas de, para que los niños se tiren de cabeza y puedan ahí, porque a los de la cuple les vendría bien, ¿no? Poder jugar a nadar ahí entre bolas de goma. Les vendría bien. O sea, pero no era tan fundamental el referéndum. Bueno, pues háganlo. No era tan fundamental la independencia, proclámenla. No desean la república, proclámenla. Y eso sí, empiecen a pagársela de su bolsillo. Pero claro, siempre dicen, es que no hay un tonto para un remedio. Pero en España siempre hay un remedio para un tonto. Artur Mas ha fracasado estrepitosamente, cobardemente, vilmente. Pero es igual, llega el tonto de Madrid a rescatarlo. Pocos minutos antes de que hablara Mas para confesar que ha engañado a los catalanes. Y en lugar de decir, ese farsante ahora va a ir a la cárcel por malversación de fondos. No. Ha llegado Mariano Rajoy, que es, ¿cómo diría yo? O sea, es como Hércules, pero al revés. O sea, convertir a Mariano en algo vigoroso y decente sería uno de los trabajos de Hércules. Que al León de Nemea no era nada al lado de convertir a Mariano en algo parecido a un presidente del gobierno. Y va y dice que ahora, que hay que hablar. ¿Hay que hablar qué? ¿Hay que hablar qué? ¿Con este golpista fracasado? ¿Con esta charlotada infecta? ¿Cómo que hay que hablar? Que todo se puede negociar, pero ¿cómo que todo? No se puede negociar nada. Y con estos payasos menos. Los payasos están bien en el circo. Pero si es que lo trágico del separatismo catalán es que vive de los idiotas de Madrid. Si es que lo peor de Artur Mas es que su abogado defensor se llama Mariano Rajoy. El que debería ser su verdugo es su abogado defensor. Pero verdugo, verdugo, con todas las de la ley. Que debería acabar con él y con su carrera política, pero para siempre. Que con él, con la banda de los Puyol, de la que forma parte, y con toda la patulea de ladrones separatistas. Han fracasado, han mentido, han engañado, han sacado a cientos de miles de personas disfrazadas de bandera. Han pintarrajeado a los niños con colores entre apaches y del Barça. Y ahora resulta que no era tan importante, que si no votan es igual. Pero hombre, no era fundamental para la dignidad, que ya no hay dignidad. Lo que hay es una cara que se la pisan. Y lo que hay en Madrid es unos gobernantes que apestan. Bueno, llamarles gobernantes, perdón por la inexactitud. Esos tíos del poder. ¡Gracias!